A partir del 23 de mayo será derogado el título 42 en la frontera sur de Estados Unidos. Vamos a seguir aplicando la ley. Y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza advierte sobre posibles engaños a los que pueden estar expuestos los migrantes. Porque hay como que una expectativa de que esto quiere decir que no se están aplicando las leyes y eso no es. Estamos aplicando las leyes y simplemente que no estamos usando la autoridad del Centro de Enfermedades Bajo COVID, que era bajo el título 42. En su lugar se regirán bajo el título 8, explicó Luis Miranda, comisionado adjunto de CBP. Que es la autoridad de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de los Estados Unidos que siempre ha estado en vigencia. Es importante reconocer que bajo el título 8, las personas son rápidamente puestas en procesos de removimiento, de deportación, cuando no pueden establecer un fundamento legal para permanecer en Estados Unidos. Es decir, que a partir del 23 de mayo los migrantes podrán solicitar asilo de manera regular en un puesto fronterizo. Pero el asilo, para ser muy claro, no aplica para las personas huyendo por razones económicas. Según las leyes estadounidenses, tiene el derecho de solicitar protección aquel que haya sufrido o tema sufrir persecución, basada en su raza, religión, nacionalidad, opinión política o por su membresía en un grupo social determinado. Las leyes de los Estados Unidos cuando se violan, cuando se trata de entrar ilegalmente, también previene que la gente después se pueda acoger a un proceso legal de inmigración. Bajo el debido proceso, los migrantes son detenidos y entrevistados por un oficial de asilo, que determina la permanencia o deportación del extranjero. Jorge Agobian, Voce América, Washington.